Jesús Sacramentado 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 Jesús Mercantado ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Honra y gloria en la presencia de Dios Dios que te huechiquiquiquaslema Misión Santa Hebreos De Tenaualaje Jolí La fuerza de la costa Siempre que canta estar el nombre de Dios Con todo nuestro corazón Encantamos esta preciosa alabanza A Cristo Jesús en esta Hora de la noche El de abajo está enojado, hay una razón Porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados El de abajo está enojado, hay una razón Porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Y ahí va bajando y va bajando y va subiendo y va subiendo y va subiendo El Espíritu de Dios que quiera actuar Ahí va bajando y va bajando y va subiendo y va subiendo y va subiendo El Espíritu de Dios que quiera actuar El de abajo está enojado, hay una razón Porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Y ahí va bajando y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo el Espíritu de Dios que quiera actuar Y ahí va bajando y va subiendo 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 el Espíritu de Dios que quiera actuar Y ahí va bajando y va subiendo 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 En nuestros corazones, al fondo de alegría, al fondo de presión El de abajo está enojado, hay una razón El de abajo está enojado, hay una razón El de abajo está enojado, hay una razón Porque el sol vive mi corazón y mis pecados son perdonados El de abajo está enojado, hay una razón Porque el sol vive mi corazón y mis pecados son perdonados Ahí va bajando, ahí va bajando Y la subiendo, ahí se le dice adiós Que quiere actuar Ya iba más, iba más, iba más, iba subiendo, iba subiendo el Espíritu de Dios que quiera actuar Y ya vamos a enojado y una razón porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Y ya vamos a enojado y una razón porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Ya iba bajando, iba bajando, iba subiendo, iba subiendo el Espíritu de Dios que quiera actuar Ya iba bajando, iba bajando, iba subiendo, iba subiendo el Espíritu de Dios que quiera actuar Y ya vamos a enojado y una razón porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Y ya vamos a enojado y una razón porque Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Oh, 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 oh Música La cutaíjica oración ridiós hermanos Ridiós y haré colique atento a escuchar en nuestras súplicas Cuando ríos que hagan clamar en su presencia Porque en su palabra cubir Pedir se os dará, buscad y hallaréis Llamar se os abrirá, porque todo el que pide Recibe, dice la palabra de Dios Por eso Animos que chpajunamá, msirilá Y ahue ali alá Katopampa yabilá, katopampa problemas Ya no acercar a wiba Jesús sacramentado Jesús sacramentado Ridiós y haré colique en todo momento Con los brazos abiertos Ridiós y haré siempre En todo momento Por eso cojo un precioso alabanza Que can cantar de todo corazón a Cristo Jesús Este alabanza cubir Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta la oración Gloria a ser Gloria 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 Tiene poder Y para sanar Tiene poder Oiga mi hermano Tiene poder Oiga mi hermano Para sanar Como es nuestro Dios Tiene poder 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 La oración 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 La oración